Hola amigos de nuestra gente TV, que bueno es estar con todos ustedes una semana más y gracias al Todopoderoso que nos permite reencontrarnos nueva vez semana tras semana frente a la pantalla de su televisor y en esta ocasión nos encontramos en Santo Domingo para traerle a todos ustedes los acontecimientos que ocurrieron en relación al traslado de nuestro héroe nacional, Gregorio Urbano Gilbert, porque sus restos fueron trasladados a un lugar muy importante y significativo para nosotros como dominicanos, los cuales están en el Panteón de la Patria. El héroe nacional Gregorio Urbano Gilbert fue exaltado al Panteón de la Patria durante un solemne acto realizado en el marco del 123 aniversario de su natalicio. Los actos ceremoniales se iniciaron en horas de la mañana en el Museo Memorial de la Resistencia con la Guardia de Honor ante los restos del Patriota y continuaron con el traslado de los mismos a la fortaleza de Santo Domingo. Manuel Emilio Gilbert, sobrino nieto del guerrillero integrante de Los Gavilleros, pronunció unas palabras de agradecimiento en representación de los familiares del ilustre defensor de la patria. Querido público presente, queremos después de este saludo dar las gracias por asistir a este evento que cierra por todo lo alto un conjunto de iniciativas, acciones y actividades que fue necesario acometer para lograr la elevación a la alta categoría de héroe nacional a Gregorio Urbano Gilbert Suero y su instauración en el Panteón de la Patria en este glorioso domingo 23 de mayo del año que discurre. Distinguidas autoridades y personalidades presentes en este acto solemne que marca el final del proceso justiciero de saltación al Panteón Nacional del Patriota Puerto Plateño, nacido en nuestro pueblo, en el seno de una familia humilde encabezada por sus padres Narcisa Suero y Benjamín Gilbert, un 25 de mayo del año de 1898 y fallecido en Santo Domingo el terruño que él escogió finalmente para sus días finales durante su estancia en esta tierra el 29 de noviembre del año de 1970. Este acto estaba pautado por la Comisión de Exaltación de Gregorio Urbano Gilbert Suero para llevarse a cabo el próximo martes 25 del mes en curso, día en que se conmemorará el 123 aniversario del advenimiento al mundo del héroe nacional, pero se decidió llevarlo a cabo dos días antes comenzando en el Museo Memorial de la Resistencia Nacional, lugar de gran simbolismo patriótico continuando ahora en esta histórica fortaleza Osama, donde Gilbert Suero guardó amarga y dolorosa prisión y fue salvajemente torturado y culminará dentro de algunos minutos en el Panteón de la Patria donde descansa la mayoría de nuestros prominentes y bizarros próceres. Gracias por acompañarnos y eterna gratitud a nombre del Comité Pro Homenaje a Gregorio Urbano Gilbert, de la Fundación y de la familia Gilbert, a todos los que hicieron posible con el periodista Eury Cabral, a la cabeza, con el respaldo de las instituciones del pasado gobierno vinculada al Congreso Nacional, así como también al propio Presidente de la República del pasado cuatrenio. También gracias muy especial al actual Presidente de nuestro país, Luis Rodolfo Abinader, quien emitió el Decreto 821 para que se trasladaran los restos de Gregorio Urbano Gilbert al Panteón Nacional. Luego se dirigieron a los presentes Iris Acuña, Embajadora de Nicaragua en la República Dominicana y Eury Cabral, Coordinador de la Comisión de Exaltación. En el Panteón de la Patria, las palabras centrales del acto estuvieron a cargo de la Ministra de Cultura y Presidenta de la Comisión de Exaltación, Carmen Heredia de Guerrero, y el Presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria, Juan Pablo Uribe, en tanto que la bendición del acto estuvo a cargo del Monseñor Santiago. Los restos de Gilbert fueron llevados al Panteón de la Patria, donde se recibieron los honores del lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!